Con el objetivo de formar a estudiantes en la cultura y el manejo de los aportes parafiscales, la Unidad de Pensiones y Parafiscales, adscrita al Ministerio de Hacienda Nacional, realizó en el Coliseo de Competencias de la CUC la conferencia Pagos de Aportes Parafiscales al Sistema de Protección Social. Durante el evento, Claudia Caicedo, subdirectora jurídica de la Unidad de Pensiones y Parafiscales, explicó que esta oficina busca generar mayor bienestar a los ciudadanos, realizando de acuerdo con la ley y en forma oportuna el reconocimiento de las obligaciones pensionales del régimen de prima media, a cargo de las entidades públicas de orden nacional que estén o hayan liquidado y construyendo una sólida cultura de cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema de Protección Social para contribuir al desarrollo del país. Somos la Universidad de la Costa.